Es la historia de una voz templada por el blues La voz templada por el blues Es la historia de una voz templada por el blues Es el canto que arrastró el hambre y el amor Y la música nació vestida de ente El lamento que acunó su luz de oscura piel Sentimientos en su son y ardeñas del querer Y la música cantó por boca de mi piel Alma de luz en su voz dando vida a la pasión Y la triste canción es su luz Acaricia una oración Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor Nadie como ella sintió la tarde y el avión Y la música lloró por mi piel Un alma de blues en su voz dando vida a la pasión Triste canción es su luz Y acaricia una oración Y la música lloró por mi piel Y la música lloró por mi piel Y la música lloró por mi piel